Pymes Perú nos explicará los alcances de la institución y el vacío que cubre de forma responsable defendiendo a las víctimas de accidentes de tránsito ante la inoperancia, dejadez y responsabilidad de las compañías aseguradoras. Entonces, de hecho esto es un tema sumamente importante cada vez que los accidentes se van incrementando pero vayamos justo al especialista para que nos cuente cómo va este comportamiento en cuanto a atender a las familias o a los propios accidentados en este caso. Bienvenido doctor. Gracias Rómulo, gracias José Manuel, a todos los televidentes el programa efectivamente, el programa en realidad es muy álgido a la fecha, la Defensoría de Víctimas de Accidentes de Tránsito del Perú nace justamente por ello porque vemos una irresponsabilidad total por parte de las aseguradoras por parte de las AFOCAS, en este caso a indemnizar y a atorgar los derechos que la ley señala frente a la ocurrencia de un accidente de tránsito. Ahora, si tendríamos que mirar, digamos, en la estadística en el país el nivel, digamos, de incremento en materia de los accidentes comparado, digamos, entre los últimos cinco años ¿nos mantenemos o está creciendo de manera muy acelerada? Vemos en realidad con mucho asombro y preocupación que año a año se viene incrementando. Al año pasado teníamos aproximadamente 3.500, casi 600 fallecidos a consecuencia de accidentes de tránsito. En el 2012 ha sido 4.100 y tantos a consecuencia de accidentes de tránsito. Entonces vemos, pues, no queda con las estadísticas cada año los fallecidos a consecuencia de los accidentes vienen incrementándose. Y lamentablemente, pues, si vamos por esta misma ruta esperemos, pues, que este año dicha estadística no se venga en este caso ampliando, sino reducido. Pero todos los días vemos accidentes de tránsito, vemos choferes indolentes, irresponsables y lamentablemente, pues, finalmente nos veremos con la noticia que quizás esa estadística, pues, no ha seguido en la misma senda. Ahora, doctor José Manuel, de hecho, el tema este de la hora cero se creó en algún momento, ¿no? La hora cero y algunos otros programas que han tratado de querer ser una alerta como para poder sensibilizar y educar, pero... No, no ha venido dando resultado. El programa, el problema en realidad es multilateral, es educativo, es de formación también espiritual y moral, desde el niño y desde la familia y es, creo, también una percepción que en nuestro pueblo se cree que es habitual manejar así, ¿no? En forma irresponsable. Vemos como que es parte de un prestigio manejar en forma irresponsable. Por ejemplo, los límites de velocidad en las zonas residenciales en nuestro medio no se respetan. Prácticamente se mantienen los mismos que de las avenidas y las carreteras. Sí, creemos que este es un punto que es muy peligroso si los ciudadanos peruanos creen o están convencidos de que en todos los países del planeta el porcentaje de muertos en carreteras y pistas es igual que en el del Perú. No, no es así. Es mucho menor. Justamente sobre esto el abogado Edith Sernaké también nos va a explicar. Sí, pues vamos a seguir aprovechando la presencia del doctor Edith Sernaké. En cuanto a, digamos, a cifras, a costos, ¿cuánto le cuesta esto al Estado, por ejemplo? Bueno, en realidad, más que cuánto le cuesta al Estado, lo que deberíamos preocuparnos también es cuántas familias, en este caso, dejan, no es que deje de ser importante, pero también es importante saber cuántas familias dejan de percibir estas indemnizaciones que corresponden por mandato de la ley. Y hasta el año pasado ha habido más de 9 millones de soles, oígase bien, 9 millones de soles a consecuencias de indemnizaciones que no han sido reclamadas por las víctimas de los accidentes de tránsito. Y en realidad no es que no hayan sido reclamadas. Lo crudo, real y concreto es que, lamentablemente, las aseguradoras, como las AFOCATS, les piden más requisitos de lo que la ley señala, lo que hace, pues, ¿no?, que las familias finalmente renuncien a dicho derecho y a que no coquen las indemnizaciones correspondientes. Dicho en otras palabras, los llevan al cansancio. Así es, los llevan al cansancio, efectivamente. La ley señala que son dos años para que uno haga efectivo este derecho. De tal forma, pues, que hacen que pasen los dos años para que finalmente no les otorguen, pues, este derecho que la ley les ha venido señalando. Y eso ha llevado para que usted, seguramente, con otros profesionales formaran esta institución. Así es, efectivamente, ¿no? Venimos desde el año 2006 en estado a lucha, pues, ¿no?, contra las AFOCATS, contra las aseguradoras, y a la fecha venimos dando resultados, ¿no?, porque hay muchas familias, en realidad, que desconocen sus derechos y es justamente ante ellos, pues, ¿no?, a las que apoyamos para que finalmente sus derechos no sean vulnerados. De hecho, no es fácil esta tarea, imagino, liar con intereses grandes, porque las aseguradoras y las AFOCATS, pues, a ellos les conviene que no cobren. Así es. Y ojalá que no gestionen, ¿no? Así es, efectivamente. En realidad, la tarea es titánica en el día a día. Hemos sufrido amenazas, porque sabemos que son intereses ingentes, sobre todo de las AFOCATS, con las cuales, en realidad, la batalla es más árdua. Se ha conseguido este año poder cancelar a dos AFOCATS la licencia, ¿no?, en Lima. Y, sin embargo, en provincia también el problema es tan ágil como acá. Pero, sin embargo, tenemos que seguir batiéndonos, pues, en esta lucha, para que finalmente las personas que han tenido accidentes de tránsito cobren las indemnizaciones, pues, que la ley señala. Ahora, José Manuel, el tema, me pongo a pensar, es también información, educación del mismo, de nuestra población, ¿no? Así es. Por ejemplo, el desconocer el tema de las indemnizaciones que corresponderían en caso de accidentes de tránsito. Y el gran desconocimiento también de que el peatón tiene derechos, ¿no? En realidad, en la pista. Lo vemos a diario. Aquí, en el Perú, en América Latina en general, pero muy especialmente en nuestro país, el peatón no tiene ningún derecho. No debe esperar que pase el automóvil y como que si cruza, es como a riesgo suyo. Entonces, justamente hay una lista de indemnizaciones que el abogado Edis Arnaqué nos explicaba, muy importante al respecto que todo ciudadano debe conocer en caso de accidentes de tránsito. Ahora, claro, ese es un buen dato. La lista de indemnizaciones. O sea, no es lo mismo, pues, para el que tiene un accidente leve con alguien que, por ejemplo, lo entrevistamos aquí hace un par de semanas que perdió la pierna. Y justo era un volquete que conducía una persona sin licencia de conducir. Y ha pasado más de un año y hasta ahora está en el Ministerio Público y no pasa al juez. El hombre ya perdió la pierna, obviamente dejó de trabajar y más de un año sigue detenido en el expediente en una fiscalía. Entonces, sería bueno que nos cuente, doctor, qué listado, qué tipo de indemnizaciones existe. Sí, bien, en el caso, ¿no?, la norma ha señalado una serie de indemnizaciones en las cuales primero debemos detallar, pues, que es indemnización por caso de muerte, cuyo monto asciende a cuatro OITs, que viene a ser 14.800 nuevos soles. Por gasto de cepelio, en este caso, a una OIT, 3.700 nuevos soles. Entonces, gastos médicos, de igual forma, cinco OITs que vienen a ser 18.500 soles. Y sobre este punto es importante señalar lo siguiente. Muchas veces, cuando vemos una persona que ha tenido un accidente de tránsito y le dan de alta, a la fecha, de repente, solamente han tenido una cobertura de 2.000 o 3.000 soles. La persona es dada de alta, luego después de ello vienen secuelas y se acerca a la compañía aseguradora a pedir una cobertura, a una carta de garantía. ¿Y qué es lo que le dice la compañía aseguradora? No puedo otorgarte la cobertura porque ya has sido dado de alta. Entonces, son estos vacíos, en realidad, pues, no, las que siempre se dan, porque lo que la ley viene señalando es que el único momento en el cual la compañía aseguradora ya no puede seguir coberturándote en cuanto al seguro es cuando ha alcanzado el tope máximo. Y el tope máximo viene a ser 18.500 soles. Entonces, esas cuestiones, pues, son los que se dan día a día. Lamentablemente, vemos personas que tienen accidentes que, lamentablemente, las secuelas no los ven en el momento, viene mucho después, y cuando se acercan a la Focat o se acercan a la compañía aseguradora, ellos le dicen, no puedo atenderte simplemente porque ya has sido dado de alta. No arguyen otro argumento más que ello. Cuando la ley ha señalado expresamente que el único argumento o momento por los cuales la compañía aseguradora ya no seguiría indemnizando es cuando se iba al tope. Y el tope es 18.500 soles. Le dicen, ya fue dado de alta y o han hecho que se canse durante los dos años. Ya pasó los dos años, ya no hay derecho a reclamo. Efectivamente. Bueno, pues, doctor, muchas gracias por acompañarnos esta noche. ¿Y dónde lo ubican? Estamos ubicados en el Girón, Cusco, 425, oficina 708. El teléfono en la oficina es el 426-3981 y el teléfono que está abierto todas las 24 horas para cubrir cualquier tipo de accidente es el 99-348-8295. Exactamente ubicados a media cuadra del Ministerio Público y a una cuadra de los jugadores de tránsito. Pymes, Perú. Perú.